Hey yo, RJ, 821, el pecha, ja Mi familia se respeta porque somos 13 Vestimos de negro porque somos malas Si no te sientas superior o te cortan con machete Camaradas que la suman, que la suman derriamente Patrullas zumbando, los niños llorando Creo que ya tus filmes se adelantaron No te chico pales morropata Con un piercing la nariz pareces como una vaca Tiras mucha mierda que tú solo te lambarras Caminando para atrás así no te ponas flaca Patrullas zumbando, los niños llorando Creo que ya tus filmes se adelantaron No te chico pales morropata Con un piercing la nariz pareces como una vaca Piches envidiosos vayanse para el infierno A mi no me asusta nadie ni piche gobierno Siempre ando a la moda de barrio pero moderno Cuantas piches viejas no quieren que sea su yerno Soy más peligroso y malo que hasta el mismo diablo Controlamos todo como en Colombia Pablo No tengo ganado compa yo tengo un establo Nunca digo más yo siempre cuido lo que hablo Yo me la vivo al cien Siempre andando a hoteles no importa con quien A los envidiosos que les vaya bien Cuando salgo de casa siempre digo amén Bueno con los buenos pero mierda con los malos Si se pasan de lanza yo soy más que haga palos Me cuido de todo porque siempre diga el karma Quisiera tener de dos tres viejas en mi cama Si me respetan yo te respeto No paro pa' nada no soy pinto viejo Ya sé como está todo el movimiento Bajar del avión no te pongas muy necio La adrenalina mi medicamento Acción no se ocupa de mí Yo estoy puesto le pongo rojitos Y sumo no resto los malos ejemplos De acá de los frenos Soy otro mar de la bola Manda la pista y se arma la rola Los morros me miran y tiran charola Pero se la pelan les paro la bola Acá por mi barrio se la rifan estos vatos No se pongan muy necios porque aquí los arreglamos Las cartas en la mesa el enemigo lo tumbamos Acuérdense que somos los de acá del lado bajo Subtitulado por Jnkoil